La voz de América Latina El canto de todos es su propio canto. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más de un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Si alguien sabe de él, le ruego información. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberle compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer que soy una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel, cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul, que me he perdido ayer. El sueño de una latinoamérica unida y libre. ¿Acaso un unicornio azul perdido para siempre? Mercedes Sosa creyó que nunca más lo encontraría, cuando el gobierno militar la censuró y la llevó a marchar tres años por los duros caminos del exilio, lejos de su amada tierra tucumana. Mil veces me mataron, mil veces desaparecí y hoy igual estoy aquí, resucitada de entre los muertos. De entre los escombros que ha dejado la dictadura, se alza nuevamente la voz de Mercedes Sosa. Desde su regreso en 1982, está otra vez en gira. Latinoamérica, Europa, más de 60 conciertos en Argentina, que abre cada noche con el puño de Todavía Cantamos. ¡Que se llama Mercedes Sosa! 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 Cambia lo superficial, cambia, cambia en lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el firme con los cambios, cambia el pastor su levante Y así como todo cambia, que yo cambio en el pasado Por fin un día distinto en la pulsante Buenos Aires Adiós a la represión, al temor y al llanto Gracias a Dios que ya mucho ha cambiado De una larga noche de terror a un frágil amanecer Una joven democracia, desnutrida, sobrecargada, corajuda, amenazada Por favor, paz, madurez, conciencia Vamos a remancarnos las mangas Todavía queda mucho por cambiar Y la Argentina no termina en la avenida General Paz de Buenos Aires Como todo cambia, que yo cambio en este trans Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no 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 cambia Por más de lo que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi cuerpo y de mi ser Y lo que cambio ayer No cambia el mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Será posible el sur, será posible, tanta bala perdida al corazón del muerto, tanta madre metida en la palabra loca, y toda la memoria en un albarcer. Será posible el sur, será posible, tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. A sus 50 años, los rajos de india madre tallados en su rostro, han madurado expuestos a la melancolía del paisaje. Una mirada a la serena belleza de los cerros colorados, y a las crudas condiciones de vida de sus habitantes. Una ironía, un destino conocido y compartido por todos los latinoamericanos bajo la Cruz del Sur. La ironía, un destino conocido y compartido por todos los latinoamericanos bajo la luz. La ironía, un destino conocido y compartido por todos los latinoamericanos bajo la luz. La ironía, un destino conocido y compartido por todos los latinoamericanos bajo la luz. Bueno, ustedes ven en este momento a Cosquín sin gente, y así es algo grande, pues son 7000 butacas que entran acá. Así es grande, pero cuando se lo ve en el festival de folclore que se realiza la última semana de enero, Cosquín es una pequeña ciudad que queda en Córdoba, en la Argentina, y que desde hace 25 años realiza el festival de folclore, y es el festival más importante que se tiene en este país. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneo. Buenos Aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, Cuánto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción, Canción maleva, canción de Buenos Aires, Hay algo en tus entrañas que hoy vive y que perturba, Canción maleva la verdad. Miles de desposeídos han dejado atrás sus pueblos para probar suerte en la gran ciudad. De la misma manera, Buenos Aires ha sido siempre la atracción para los artistas del tango y el folclore. En sus giras, Mercedes Sosa canta tanto en las abigarradas salas de ciudades como Santiago del Estero y Trelew en la Patagonia, a las que pocos artistas van, como también en el Luna Park o en un estadio de fútbol, cuando de Buenos Aires se trata. Con mi micrófono de mano, ¿por qué me haces girar? Corazón americano, reencuentro con la vanguardia del folclore y el rock de Argentina y Brasil. Los invitados son Milton, León, Charlie García, Mito Mestre y muchos otros que también están presentes con sus composiciones, como lo estuvieron para recibir a Mercedes a su regreso del exilio. Son nombres para recordar. Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Ernesto Cardenal, Atahualpa Yupanqui, Daniel Biblietti, Víctor Heredia, Pedro Aznar, María Elena Walsh, así como Mercedes, son nombres comprometidos con la preocupante problemática latinoamericana. Gracias, un beso, muchas gracias. Nicolás Brizuela, de La Rioja, Oscar Alén, de Olavarría, Domingo Cura, de Santiago del Esquero, Osvaldo Avena, de Buenos Aires, Mercedes Sosa, de Tucumán, gracias. Nicolás Brizuela, Nico Mestre, Nicolás Brizuela, de Santiago del Esquero, Buenas noches, mucho bravo. ¿Qué más? No, 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 no. Casi, casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo en la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Atascado en el camino De la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño del mar fuego La realidad baila sola en la mentira Y rumbo al cielo tiene amor y alegría Un dios de fantasía La guerra y la poesía Y ahora I'm so consultant Y aquí Y Rubba Y aquí A la mar NOW Y aquí Y aquí Y aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Solo le pido a Dios se transformó en el himno de paz de la juventud, una canción de alerta de los estudiantes dirigida a quienes fueron los verdaderos enemigos de los adolescentes que lucharon en el Atlántico Sur. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Buenos Aires tiene muchas caras. La Boca es una de las más antiguas. Un suburbio de Tango, un viejo puerto del Río de la Plata. Muchos emigrantes de Europa llegaron aquí con la esperanza de encontrar una vida mejor. Venían a hacerse la América. Un viaje por Argentina, cuando vemos estos barcos, pienso en cuánto habrán viajado para estar acá. Cuántas cosas ha pasado la gente que manejó estos barcos para estar acá. Es una... siempre me preocupa esta parte de Buenos Aires. Es un lugar muy especial, realmente. Esto se llama La Boca. Es un lugar que estaba habitado por genoveses. Entonces, este... toda esta parte es muy italiana. Está muy lleno de cantinas italianas. Y es como si estuviera fuera de... no sé, como si algo fuera fuera del país, realmente. Es como entrar a una excursión a Italia por estos lugares. Indudablemente que sí que es triste porque este es el final del viaje. Supongo que acá, más que este óxido, que no se lo puede combatir, aunque ya se ha hecho una limpieza de esto, era peor todavía hace mucho tiempo la contaminación. Este... los corazones están más oxidados. Y esas limpiezas no se las puede hacer. Hay mucho óxido y angustia en el corazón de los trabajadores. Que eso solamente con la justicia social, con la democracia y con la paz, se va a poder resarcir en algo. No tengo tantos hermanos que no los quiero contar. Gracias. 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 Mercedes ama el contacto directo, la charla con su gente. Aquí el dinero no alcanza para que toda la familia pueda ir a escuchar a Mercedes Sosa. A lo sumo pueden ir los chicos, mientras la mamá italiana se queda en casa, estirando la plata y manteniendo unida la familia. Gracias. 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 ¿Cómo podemos pensar en las Madres de Plaza de Mayo, en cómo y por qué estas mujeres han ganado su lugar en la historia? Bueno, este lugar realmente es muy especial de Argentina, esta Plaza de Mayo que ustedes ven. es muy importante. Y para comenzar hablando de las mujeres de la Argentina, que han participado desde el tiempo de la independencia hasta ahora, en todas las actividades políticas de la Argentina. También han hecho grandes conquistas en las partes laborales, lentamente, suavemente, a la par de sus hombres. Y tenemos el ejemplo más grande de hace poco tiempo, desde el año 76, de las madres, de las madres que les decían las locas de Plaza de Mayo durante el gobierno de Cine Militar. Las madres de Plaza de Mayo venían y estaban pidiendo para saber qué pasaba con sus hijos. Algunos de ellos aparecieron, otros, como verán, no aparecerán nunca más. Entonces hablamos. ¡Compina los queremos! ¡Compina los llevaron! ¡Compina los llevaron! ¡Compina los que, Suyoto! ¡Compina! Será posible el azul será posible el azul Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano Tantos alaños casos riendo con descaro En el plato vacío y el barrujo esperándolo Mi territorio Cuánta sangre, cuántos golpes, cuánta lágrima ha visto correr la Plaza de Mayo En Iguazú se mezclan los caudales de Paraguay, Brasil y Argentina Una misma sangre, un corazón común ¿Y cuántos ejércitos se habrán masacrado ya aquí? ¿Cuánto tiempo se necesita para lavar estas heridas? ¿Dónde ha quedado la frontera entre civilización y barbarie? Si se viese al espejo, se reconocería ¿Cuánto tiempo se necesita para lavar estas heridas? Esa pregunta ¿Será posible el sur? ¿Será posible el sur? Si se viese al espejo, tú ya conoces el sur Desde el norte traigo en el alma La alegre salva que canto aquí Pa' que baile los tucumán Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue su pareja Joven o viejo de todo fin Media vuelta y la compañera Formé una rueda para seguir Y en el gaucho le hace un floreo Y el zapateo comienza más Y el gaucho con su floreo Y el zapateo Algo más de un siglo antes del 9 de julio En que nació Mercedes Sosa También un 9 de julio en Tucumán Las provincias unidas del río de la plata Declararon solemnemente su independencia Y firmaron una constitución Hoy otra vez la constitución La constitución está sobre la mesa Pocos argentinos la conocen Otros la han olvidado Y otros no saben leer Bueno, la verdad que Esta canción en este lugar Este lugar que particularmente para mí Tiene grandes recuerdos Yo he nacido cerca de acá A una cuadra de acá He jugado en mi infancia Entre estos árboles Junto a los coyullos Que ustedes están escuchando Muchas cosas cambiaron en Tucumán Indudablemente Algunas este El avance del tiempo Lógico del tiempo Pero este parque sigue Incomovible Con sus árboles Añosos Con sus insectos Con lo que me ha servido Para jugar de niño Cuando indudablemente juguetes No había No tenía juguetes Pero he tenido una niñez Muy feliz A raíz de este parque Este gran jardín Que hay en Tucumán Que se llama El Parque 9 de Julio Yo les he dicho a ustedes De mi felicidad Si algo se puede hablar De mi felicidad Tiene que ver con mis padres Y con este gran jardín Que ha sido un regalo Para mi vida Y eso es lo que hace Que yo tenga paz Para poder cantarle a ustedes Porque la paz Es algo que se da De la infancia Cambia todo, cambia Lo sabemos, lo sabemos Cambia, todo, cambia Cambia, todo, cambia Cambia, todo, cambia La canción de Todo Cambia Está hecha por un exiliado chileno Que vive en Suecia Y fue un hallazgo mío El haberla grabado Porque realmente Pensamos de que todo cambia Y todo el que está exiliado El que está fuera de su patria Cambia Para bien o para mal Pero cambia, hay un cambio De la manera como cambia él Que está en Suecia O que está en Tierra Lejana Como dice la canción De esa misma manera Las cosas cambian en Argentina Indudablemente existe Una democracia frágil Y una democracia amenazada Permanentemente Pero que a la larga Sabemos los argentinos Por otro lado Yo no soy del partido Que está en el gobierno No soy peronista No soy radical Pero sé por otro lado Que solamente en la paz Los pueblos avanzan Y todo cambia Tiene que ver Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esas tierras lejanas Lo más grande que tenemos Canté 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 Y a Mercedes Canté Algo Canté Canté La canté La canté porque un poco Me llevó la gente El amor de la gente A cantar Y lo que he sentido Y lo que he sentido en el mercado Esta mañana He buscado los caminos He buscado los caminos Más difíciles De los que tienen Los artistas populares Para cantar Para el pueblo Y para ser comprendido Y ahora le puedo decir Casi a los 50 años Que es cuando Voy a tener prácticamente En el año 85 Nací en 1935 Que la gente de la Argentina Me conozca Desde la Quiaca Desde los mercados Hasta Tierra del Fuego Eso ha sido Un gran Enamoramiento Un gran encuentro Con la gente del pueblo Que me ha costado Muchísimos años Y ahora yo siento Una tranquilidad Del canto En Argentina No salgo Este Supeditada A las canciones Canto lo que yo quiero cantar No hay problema De censura Y entonces Eso para mí Es muy importante Muy interesante Porque nos hubo Angustiada Pensionada Con el problema De la censura Que ha sido muy dura Conmigo durante mucho tiempo De la censura Que ha sido muy dura De la censura Que ha sido muy dura De la censura Que ha sido muy dura De la censura De la censura Que ha sido muy dura De la censura Que ha sido muy dura De la censura 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 En casa de su madre Toña Emma Es donde a Mercedes Más le gusta estar Pero su público Le está esperando Y el viaje sigue Rumbo a la Patagonia Kilómetros y kilómetros De pastos alados Y ovejas El aire huele a mar Nos mecemos al viento Helado y tajante Y lagrimeamos Los acordes de Yupanqui Cubren el infinito paisaje Con un mando de poesía Sufrimiento Y orgullo De un territorio Casi desconocido Pero ¿Quién puede vivir acá Con este viento constante? ¿Quién vive aquí? Además de la peonada De las estancias Los mineros del carbón Los obreros del gas Del aluminio Del petróleo Y cómo vive Buenos Aires Está tan lejos Como Europa Para Mercedes Sosa Ningún camino Es demasiado largo Un concierto en Rawson Otro en Ushuaia Donde visita Sus amigos indios Onas Otro en Comodoro Rivadavia Y uno también Entre Leo Un saludo en Comodoro Rivadavia La sala es un galpón sencillo y frío, pero la gente de Trelew le da a la negra un recibimiento ardiente y agradecido. Y otra vez comienza la noche con un poderoso Todavía Cantamos. Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Por un día distinto, sin el premio de ayuno Sin amor y sin llanto, porque vuelve a la luz Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Vamos Todavía, Argentina Los niños la aclaman a Mercedes como a un ídolo del rock Los chicos del fútbol miran a la cámara con osadía, ellos son los campeones de mañana Los chicos saben muy bien lo que canta Mercedes Esta juventud es la esperanza en cada país de Latinoamérica Esperemos que aquí en la Patagonia, como también en la Puna, estos jóvenes se ganen un lugar Que se puedan decidir a favor del canto y los libros y en contra de las armas Quizás sea posible el sur ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Andalusia! ¡Andalusia! ¡Andalusia!